Y no me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que quería mi cara Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo lo ligero, y amor ligero, loco se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías No me llevas este amor al hielo, que amor ligero pronto se olvida Y se llama el desquite, y tú solita por tu propia nave y salvas a sufrir chiquitita ¡Así es eso lo que querías! ¡Ánimo muchachos! ¿Qué culpa tengo? Que por tu mala cabeza vas a sufrir, no te detengo Si es tu gusto, si es tu gusto ese camino, lo has de seguir Tarde o temprano, yo te he de ver lamentando tu proceder Ya con tu hermano, tú quieras arrepentida, retroceder Yo supo, por tal que sufrás, y si juego se perder Me gusta quemar mi casa, pa' verla de frente arder Oye, mami, no sé, hoy estás aquí, qué casualidad ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si vieras que anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Hace mucho tiempo que no te pido como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto, sería el destino ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad, qué casualidad!